La memoria con esos lentes. ¡Ahí va! ¡Qué lindo! ¡Vamos nosotros, vamos nosotros! El último programa, ¿no? Último programa del año. Aplausos para nosotros. Y aplausos para la gente que está en la casa, que nos miran todos los días. Muchísimas gracias. Un placer a los partidos de tiempo con ustedes, Montes. ¿Me están despidiendo algo? No, no, no. ¿Cómo dicen esas cosas? Y no sabemos. Y viste cómo está el ambiente, ¿no? Viste cómo está el ambiente. ¿Por qué viste eso? El ambiente alrededor, ¿viste cómo está? ¿Eh? El ambiente alrededor, ¿viste cómo está? No sé, te dicen, fue un gusto laburar contigo. Como que yo no sé. No, pero es como haciendo un análisis del año, como diciendo que bien que estuvo. Ojalá se repita. Un balance. Omar, ¿usted hizo balance este 2023? Todavía no. ¿Qué conclusiones saca? Todavía no, yo ni sé si estamos en el 24 o el 23. Pero ¿qué fue lo mejor de este año para ustedes? Lo mejor de este año haber compartido con ustedes. Ay, qué lindo. No con ellas, contigo. Porque ellas más o menos. Ay, no, Montes. No, son bromas. Lo mejor de este año es seguir acá, seguir compartiendo con la gente, los shows que tuvimos en todos lados. No paró este año, Montes. No paramos. Y lo que va a ser ahora el verano, que viene el verano, allá voy a estar actuando en Punta del Este, en Atlántida, en Pinamar. ¿Pinamar? Sí, de donde me llamen. Todavía no me llamaron de ningún lado, pero de donde me llamen voy a estar. Estoy haciendo como... Montes, una pregunta. ¿Vio el calendario 2024, Diego Jocas? ¿Usted va a tener un calendario también este año? Me mató. Qué bueno que está el calendario de Diego. Oh, nunca pensé, Diego, que le sacabas esas cosas también. Hay uno de coco, pero no se puede demostrar a esta hora porque es no apto para menores. Ah, el de coco es hot. Con el perro. Sí, con desnudo cuidado. ¿Con el perro de él? No, con el torno. ¿Cómo era el torno? Con el torno. Con el torno. Con el torno. Yo en otras épocas, sí, Cuca, ahora no, pero en otras épocas tenía calendarios. Yo también tenía calendarios, sí. Sí, sí, en paños menores, ¿no? Era de los que pegaban en los talleres mecánicos, ¿no? Bueno, justamente de talleres mecánicos no sé, pero... Lo pegaban mucho en mí en las peluquerías, en esas cosas más de mujeres, ¿verdad? Mira. Por ejemplo, en los secadores. Estaba yo así. Siguen existiendo esos secadores rey. ¿Te acordás de los secadores esos que entran? No, son diferentes. No, son diferentes. Y la gente que hablaban y coso con eso. Ah, y hablaban con un ruido ahí, no sé cómo hacían. Las mujeres igual hablan como sean en la peluquería. Nada más te ponían los ruleros y entonces, claro. ¡Ay, sabía! No, y un calor te daba eso. Y colorado. Además era como un mundo aparte, ¿viste? Claro. ¿No viste la otra vez en Brasil, que yo lo comenté acá, que entró un tipo a robar una peluquería? Y estaban todas las señoras conversando y no sé cuánto, y acá había gente de allá y él iba con el arma. ¡Un más alto! ¡Un más alto! Y ni lo miraban ellas, se iban conversando, lo hacían así, se iban hablando de lo que era. Y el tipo iba para el otro sector que le estaban dando la cabeza. ¡Un más alto! No sé qué, y las chicas seguían hablando de lo suyo, se terminó yendo el tipo. Todo bajón. En ese mundo no entras, loco. Bueno, señores, vamos a las noticias. Una noticia, pero esto es una bomba. ¿Por qué? La etapa de ovación de hoy es una bomba, señores. Arquero a la vista. El chino Recova está buscando arquero. Y esta fue la mejor noticia que encontré para hoy. Imaginate el resto. Imaginate cómo está Diego. Sin noticias, desesperado. Por favor, hagan algo. Hambriento de noticias. No pueden más de que haya algo, relatar algo. La otra vez fui a las piedras, estaba relatando una riña de gallo. ¿Podés creer? Ay, el rayo se subió para abajo, se subió para arriba. Por favor, hagan algo, porque no tienen nada, ni una noticia. Ahora te lo tenemos con la medicación, pero está muy alterado. ¿Verdad, Diego? Bueno, que da problema. Cabraba la vida así. Son días complicados. Son días complicados. Hay que inventar lo que sea, carrera de hormiga. Relatate un oriente petrolero, un Jorge Wisterman. Escuche, el arquero a la vista que tenía Recova... Sí. ...se le cayó. No. Sí, porque Renzo Vakia, que era una de las alternativas, arregló esta mañana con el Racing Club de Montevideo. Así que... ¿Y no puede hablar con Coco el arquero que está con Coco? Ah, puede ser una alternativa. El hombre araña. Imagínate, sale el cuadro y el limonero está de hombre araña. Es genial. No está mal la idea. No está mal, ¿eh? Sería original y que nadie sepa quién es. Por lo menos se va a retirar. ¿Para en Nacional también hay restricciones por contrato o solo Peñarol? No, en Peñarol están esos que le van a controlar que no se vayan al casino, que no se vayan a... ¿A dónde vas vos, cómo es? No. Hechiceras. Que no vayan a hechiceras. El Sado Rojo, porque es San José, allá el Sado Rojo, ¿lo conocen? No. Ibas en la ruta con la murga. Es bien discreto el lugar, ¿eh? Ibas en la ruta con la murga. Mirá, un pozo, vamos a bajar. Y... Y estaba bajando ahí con los trajes. ¿Con los trajes? Claro, porque ya venías de una actuación, y paraba, por joder, ¿no? Éramos chiquilines, teníamos 42 años. Todos solteros en aquella época. Íbamos a bajar y en el Sado Rojo ahí. Ah, bueno, como hablan, son de la murga, sí. Ah, acá vieron Omar Gutiérrez, ¿sabían? Bien discreto. Acá, ¿dónde vieron Omar? Todos los días viene. Y nosotros... No, pero viste que en el interior es como un lugar de reunión también, es un lugar, es como un comité de base. Dame un mate, por favor. No entiendo el título, ¿no? ¿Cuál es el título? Ayudemos a Jocas. Ayudemos a Jocas, produzcan algo, no sé, una carrera de hormiga, aunque sea. Pero a Jocas es muy bueno con el mundo del espectáculo. Jocas, aprovechás estos días, incursionás por ahí. Te ves con una mano. Sí. Tenés una beta ahí, tenés una beta. Una beta. En la canción se notó también, en la beta artística. ¿Viste? Sí, claro. Bueno, señores. No vamos a estar peronistas, todos unidos triunfaremos, y un trombo siempre estemos. Un grito de corazón, dale Perón, dale Perón. ¿Qué lo tiró? La marcha peronista. Central Obrera Argentina convoca un paro general. Después de cuatro años. A los otros no le hicieron un paro en cuatro años, porque los otros gobernaban bien, pero este ya viene más jodido. Qué raro, ¿no? En dos meses ya paro general. Pero a los otros en cuatro años no le hicieron un paro. ¿Qué será? ¿Habrá algo atrás de todo esto? La cuestión es que la CGT marcará un récord al parar el 24 de enero a menos de dos meses de la asunción de Millet. En esto yo estoy con Millet. A dos meses le ponen un paro. Mirá lo que dice acá. Macri respaldó a Millet. Ah, entonces retiro lo dicho. Retiro lo dicho, Macri. Por suerte no hay obra pública. Ahora viste que cortó todo. Porque si no, Macri, imagínate, se llevó hasta el obelisco. No, pero fue un chiste, fue un chiste. No, no tome en serio. Y el padre, de acuerdo, me dijo, bueno. Que vengan los bomberos que me están mirando. Que vengan los bomberos, esto es un infierno. Que vengan los bomberos que me están quemando. Que vengan los bomberos, yo me estoy muriendo. Antía presentó nuevo camión de bomberos. ¿Lo vieron? Lo vi. Espectacular. ¿Sabe un camión que sale de tres palos verdes? Grande, ¿eh? Con una pluma esa que sube, que llega a los 101 metros. Es de las más, que llega más arriba, que sirve para rescates. Muchas veces, por ejemplo, lo del shopping que pasó la otra vez en Punta del Este. Dice que si hubieran tenido esta tecnología, podían haber prevenido. También cuando son en edificios, de repente que tienen que rescatar gente en algún piso alto. Así que felicitaciones ahí a la gente abandonada, que tiene ya ese instrumento que es importante para todas estas cosas. Pero lo curioso es que Antía se subió a la canasto ese, a la máxima altura. ¡Ay, no! Sí. Allá arriba dice que los edificios los saludan, ¿viste? Salían de los edificios altos y los saludaban. ¡Eh, Antía! Le daban la mano, todo eso. Y el vehículo mide. Y cuando bajó, dijo... Le preguntaban los periodistas y dice, pregunten cómo me porté, dijo Antía. El vehículo tiene 17 metros. Pesa 65 toneladas. Te pliega 101 metros plumas y puede llevar hasta 5 personas en la canasta. Lo podemos hacer en vivo el programa, desde el canasto. Allá arriba. Antía participó de un simulacro y contó cómo vivió la experiencia. Y ahí fue que dijo la frase, pregunten cómo me porté. ¿Y cómo te vas a portar, Antía? A 100 metros de altura con el culepe que tenés ahí arriba. Te vas a andar haciendo el vivo. ¡Ay, mirá lo que hago! Mirá lo que hago. Esto es como cuando íbamos a la rueda gigante, ¿te acordás? Te acordás. Que siempre que quedaba arriba así venía uno que estaba al lado de tuyo y yo decía, me voy a marcar. Hijo de... No, no te amas. Quédate quieto. Y vos así, el tipo... No es creerlo, loco. Es tal cual. Pero qué linda esta forma de inaugurar cosas que tienen los políticos ahora. No, viste. Sí, el de Durán no se tiró. ¿Viste teníamos a Carmelo Vidalín con la piscina? Claro. Carmelo Vidalín que inauguró una piscina, se tiró a una piscina. Antía que se subió a 101 metros para inaugurar su nuevo camión. Falta que Carolina Cose se meta adentro de un contenedor y de adentro salga y diga, este ya está limpio. Dios mío. Ay, 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 ay. Buscando amigos se llama. ¿Cómo está, Montepolítico? Políticos de territorio, Montepolítico. Políticos de territorio, de estar en el lugar, de estar donde pasan las cosas. Se tiran a donde sea. Hay una forma de llamar la atención. Pero está bien, hay que ponerle creatividad, si no. Bueno, señores. Nada, 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 nada. Retiran premio a campeón de juego chino por mandarse una... ¡Bacana! Nada, 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 nada. En realidad el título decía mandarse una cagada, pero yo no iba a decir eso, de ninguna manera. ¿Qué pasó? Eh, Zheng Chenlong. ¿Eh? El Zheng, el Zheng Chenlong, campeón nacional de Yankee, juego similar al ajedrez, juego chino similar al ajedrez, es igual pero chino. Es decir, las piezas se rompen a los dos meses, se te cae el peón. Bueno, fue despojado el lunes de sus títulos anteriores en ese deporte por comportamiento inapropiado. Ah, no. Ocurrió que la desenfrenada celebración del triunfo terminó con el agasajado defecando en la bañera. ¿En serio, Montes? Ah, ¿qué es? ¿Qué haces? ¿Tú arango? Pero, yo no puedo creer, pero... Pero hay que ser abombado. Hay que ser abombado. Otra cosa que está bien, pero que te saquen todos los premios porque ir en la bañera está, que te pongan, ¿no? Pero qué... Es raro también. Y una vez yo me acuerdo cuando salimos campeones, yo jugaba en la liga comercial de fútbol. No, no me diría que hizo una chaca, eso no. No, no. Y cuando salimos campeones con Deportivos Cacones, que era el cuadro de las sanitarias... Sí, no. Imaginate de la... ¿Qué? Imaginate lo que fue el festejo. ¿Qué fue? Y si estos son ajedrecistas y terminaron así, imaginate nosotros que trabajábamos parométricos. Ay, no, qué... No les puedo ni contar. No, mejor no. Bueno, y se va la última del año. La última noticia del año. Gracias, gracias por tanto. Su filosofía de la libertad. Alberto Cortés. Oh, qué... Con la del perro callejero, ¿te acordás? Lloraba la gente con esta canción. Ustedes, insensibles, que escuchan esas cosas de ahora. Chuchu, 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 chuchu. ¿Eh? ¿Qué? Lo tiró de la juventud. Está perdida, ¿eh? Lo que es la droga, lo que es la droga, ¿eh? Ha hecho estrago de la droga de la juventud. Es la risa de Luisito. Digo, más en el rubro sonidista. Bueno, vecinos encuentran un perro al volante de un auto en movimiento. No. Sí. ¿No sería de esos autos autónomos? Capaz que sí. Que se manejan solo como lo que tiene Cholo, ahora no. Pues... Ay, Cholo. Ay, Cholo. No, no se puede creer lo que es el Cholo. Ni saluda el Cholo, ni saluda. Entra al canal así. Repillado está el Cholo. Mateo, sí, hola. Está repillado está. Sí. Mateo le mira el auto a él, imagínate así todo el día. Bueno, así que un perro al volante, eso en Estados Unidos le dan una... Viste que ahí le dan bulla a todo. Un perro al volante. Venía acá, a 18 acá, dirigido a ver todos los perros al volante que hay. No te vas a... No solamente de perro, hay animales de todo tipo. Hay de todo tipo. Bueno, los vecinos de Ports, no sé qué, Lucy, en Florida, hallaron un perro al volante de un auto en movimiento que daba vueltas en círculo por el vecindario. Ay, pobre. La policía cree que el conductor salió de su automóvil accidentalmente y lo dejó en reversa con el perro adentro. Y ahí quedó ando bueno. Ay, pobrecito perro. Así que la policía multó al dueño por imprudencia por dejar al perro adentro y al perro por espirometría positiva. Tres con cuatro le dio al perro. Tres con cuatro. Señores, se viene, se viene el final de este año que compartimos juntos. Disfruten. No beban, no beban como el perro. Y si manejan, no beban, no beban. Es más, en casa tampoco beban. Pongan música, diviértanse, abrácense, quiéranse y no se olviden de nosotros que volvemos a mis años. Nos vemos en el 2024, lo queremos mucho. ¡Opa! ¡Sí! ¡Op! ¡Op!